Ana María Aldón ha roto su silencio, y ha confirmado que hay de cierto en los rumores que apuntan a que está de nuevo enamorada. La exmujer de Ortega Cano ha comenzado una vida nueva, alejada del padre de su hijo y parece que la vida le sonríe. Tanto que, a pocos días de que comience la primavera, la diseñadora ha visto florecer una nueva ilusión. El programa Fiesta no ha querido perder la oportunidad de conocer todos los datos sobre este supuesto amor y ha hablado directamente con su protagonista. Ana María se ha mostrado sincera asestándole un golpe definitivo al viudo de la más grande que lo ha dejado totalmente descolocado. Ana María Aldón, de nuevo enamorada. Ana María Aldón es una mujer totalmente renovada que nada tiene que ver con su etapa con Ortega Cano. La de Sanlúcar parece haber rejuvenecido tras su separación, y tiene claro que quiere disfrutar de la vida y salir con amigos. De hecho, fue esta una de las peticiones que manifestó públicamente, y que fue el desencadenante de su crisis matrimonial con el exciestro. Ahora que el divorcio está ratificado, y que la andaluza ya vive en su propio domicilio, ha comenzado a ampliar su círculo de amistades. Prueba de ello es la fiesta de cumpleaños de Luis Royan, a la que acudió junto a Alejandra Rubio. La hija de Terelu explicó lo acontecido durante la noche desvelando cómo en un momento dado un hombre se acercó a Ana María. Se acercó este chico a hablar con ella, muy simpático, durante la noche se fueron conociendo, explicó la colaboradora. Según su testimonio, ambos estuvieron conversando un buen rato, y era evidente el interés que despertaba Aldón en su misterioso pretendiente. Hay muchos compañeros que les grabaron. Ana María, ya sabéis cómo es, y yo veía mucho más por la labor a él que a ella, relató Alejandra. Todos los presentes se hicieron eco del cortejo y rápidamente identificaron al hombre. Se trataría de un empresario y fisioterapeuta de varios clubes de fútbol de nombre Pedro Pizarro. El interés por este acontecimiento fue máximo, y Emma García quiso que Aldón entrara en directo para confirmar o no su supuesto romance. La colaboradora accedió explicando lo ocurrido y dejando en evidencia a Ortega Cano. Ana María Aldón acaba con Ortega Cano. Con gafas de sol y muy sonriente apareció Ana María a las puertas de su domicilio para dar su versión sobre su supuesto admirador. Yo les he dicho que él estaba más receptivo que tú, se adelantó Alejandra para ponerla en situación. Mucho, mucho, corroboró Aldón. Seguidamente, la ex de Ortega describió el aspecto del hombre, dejando claro que nada tiene que ver con el padre de su hijo. Si bien es cierto que no se trata de un jovencito, tampoco ronda los 70 como el viudo de la chipionera. Ana María no podía ocultarlo halagada que se sentía por su admirador. Mucho más joven que su anterior pareja, está claro que el empresario es todo lo que necesita la colaboradora en estos momentos. Alguien de su misma edad, que le siga el ritmo y con esa energía vital de la que carece Ortega. El fisioterapeuta tiene algo más de 40 años y es un chico muy apuesto, muy apañado, apuntó Aldón. Anoche fue la primera vez que lo vi, me pidió el teléfono 18 millones de veces. ¿Si se lo di? No, confesó la colaboradora. Según explicó, entre ellos no ha habido nada, aunque reconoce que estuvieron conversando toda la noche, apuntó que, de haber pasado algo, no lo contaría. Ana María no está acostumbrada a que se interesen por ella, y se mostraba perpleja ante la insistencia de su pretendiente. Lo que no puedo entender es qué interés puede tener conmigo el chaval, se preguntaba. A Emma parecía no convencerle del todo las explicaciones de Ana María y opinó que la veía ilusionada, haciendo que Aldón se fuera por las ramas. Aquí hay contractura, no os digo más, sentenció la presentadora ante la sonrisa de la colaboradora.